La Liga Mexicana del Pacífico 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 Yo creo que tenemos varias aristas importantes Primero seguir mejorando la parte económica Creo que los equipos necesitan y merecen Y tenemos una Liga muy poderosa y muy potente en ese sentido Para traer mejores socios comerciales Queremos seguir mejorando la parte gráfica y tecnología Hubo muchos retos importantes Por ejemplo aquí en este estadio Por la ciudad No había fibra óptica No hay cableado No hay tendidos Teníamos que traer la señal Y todo esto ahora ya trabaja con internet Y tuvimos que traer la señal Desde Mochis, etc. Creemos que la parte de internacionalizar la Liga Sigue siendo un factor muy importante Tenemos mucha oportunidad de trabajar en Estados Unidos Como lo intentamos este año No lo logramos Pero bueno, vamos a seguir insistiendo en ese sentido Y bueno, muchas otras cosas Pero creo que si cuidamos Y atacamos estos factores principales Creo que vamos a ir por buen camino Ahora que haré de oportunidades Para la próxima campaña de para la Liga Y sobre todo en el tema de difusión Se ha pagado mucho eso Las mismas fanaticadas de todos los parques Lo hacen sentir En el tema del convenio con Sky Que ha limitado mucho En el tema de difusión a Liga Mexicana del Pacífico Sí, es un tema muy polémico Muy complicado Afortunadamente, bueno Gracias a Sky Logramos transitar dos años de pandemia Donde los aforos eran muy, muy controlados O sea, creo que esa negociación Ayudó muchísimo a que la Liga Subsistiera por lo menos esos dos años Ahora nos damos cuenta Que el mercado va para allá Ahorita hay muchas críticas De la Liga MX De que ya no se ve en televisión abierta Porque ahora el contenido deportivo Y en vivo es súper poderoso Y ahora todas las plataformas Lo quieren absorber Y quieren que el consumidor Pague por esos contenidos Entonces Estamos buscando De qué manera podemos tener Por un lado más contento Al consumidor en términos generales Pero seguir trabajando con Sky Yo creo que cuando termine esta temporada Nos vamos a sentar con ellos A hacer una evaluación De qué oportunidades hay Qué hicimos bien Qué hicimos mal Para ver de qué forma Podemos mejorar en el futuro Ahora un tema muy importante Licenciado ha sido La relación con Liga Mexicana de Béisbol Tengo entendido Y ha tenido reuniones Con el presidente Horacio de la Vega ¿Cómo está la relación ahí? ¿Qué planes de trabajo En conjunto hay? Con Horacio hay una excelente relación Yo lo conocí a Horacio Desde antes Cuando yo trabajé en Boy Cuando él era responsable Del deporte en el DF Un gran tipo Muy inteligente Un tipo brillante Ha hecho muy buen trabajo En términos de difusión Para la Liga Mexicana de Béisbol Tenemos muchos temas En común Temas de peloteros De seguros De permisos De fechas De entrada Salida Contratos En fin Hay muchos Muchos temas que discutir Es difícil Reunirnos mucho Porque cuando él tiene Su temporada Yo estoy en offseason Y viceversa Yo espero Tener una reunión Está programada una reunión Para principios de marzo Mediados de marzo Para sentarnos a discutir Todos estos temas Que están pendientes Pero la verdad es que Es un tipo Que es muy propositivo Muy positivo Y con el que tengo Una muy buena relación Lo veo seguido En el Salón de la Fama Y ahí estamos Viendo y votando Por la gente En fin Muy bien Muy buena relación Desconozco si en el pasado No había tan buena relación Pero en este momento La comunicación Fluye Y es un muy buen Compañero Un muy buen amigo Bueno hablando un poquito En el tema deportivo Licenciado ¿Cómo ve en este caso La Liga Mexicana del Pacífico En competencia Con los otros circuitos invernales Llámese LIDOM Liga Venezolana De Liga Profesional De cara a la participación De México En la Serie del Caribe La verdad es que Es una competencia Tremenda O sea todos sabemos Que los peloteros Venezolanos Que tiene más de 150 jugadores En medio de League Baseball Los mismos dominicanos Que llegan a ser 200 México tiene Con esfuerzo 30, 35 Creo que este año 28 por ahí Este Va a ser una competencia Brutal El nivel de juego De ellos Es Es Muy muy fuerte Pero nosotros Bueno Vamos con peloteros Muy buenos También De diferentes nacionalidades Y queremos armar Un grupo Conciso Consolidado Que tenga Mucha motivación Y hacer el mejor El papel posible Ahora por último Licenciado No sé si le tocó Asistir a los Winter Agreement Su primera ocasión Que se vio En caso de Para Liga Mexicana El Pacífico De permisos De peloteros Para poder Ver lo que se veía Hace muchos años Ver más grandes ligas Jugando en la Liga Invernal Sí Es un tema Que hemos discutido Internamente mucho Y es uno de los puntos Que vamos a discutir En la próxima asamblea Tenemos que buscar Por ejemplo Hay otras ligas Donde si van muchos Lo vimos Este cuate No me acuerdo el nombre Que golpeó Al otro pelotero Venezolano Y creo que Tenemos que buscar La forma Joey Menezes Jugó un rato Este año Entonces bueno Tenemos que buscar La forma De tener el acuerdo Con Major League Baseball Para que permitan Que los peloteros mexicanos Que juegan La Gran Carpa Puedan venir a México A convivir Con el público mexicano A través de su experiencia En el golf Ya para concluir Licenciado Un mensaje Para la atención De Liga Mexicana Del Pacífico Nada Felicitarlos Que sigan viniendo Que sigamos disfrutando Del béisbol Que sigamos disfrutando De este deporte Tan familiar Es increíble Ver cómo viene gente Familias Unos de Mochis Otros de Wasabi La novia El amigo El pariente Y que todos Vengan a disfrutar Esta gran fiesta Hoy se espera Un gran juego Esperemos que Llegan el mejor No tengo favorito Obviamente Hay posibilidad De que se corone Hoy Mochis Y si no Bueno Regresar a Mochis Al juego Sexto Séptimo A ver Qué va a pasar El pronóstico Reservado La constante De la serie Es que no hay constante Porque un marcador Luego otro 9-6 3-2 Luego 10-0 Luego ayer Se esperaba Una remontada Importante De Wasabi Pero terminó Perdiendo 4-1 Entonces A ver Ahora sí A ver qué pasa